Inspirado por el videojuego de 1996, Resident Evil y su remake del 2002 de Keeper's Diary a Biohazard Story es un cortometraje fan-made que adapta las icónicas entradas del diario de uno de los investigadores de Umbrella en la mansión Spencer en el bosque Arclight y en los cuales mediante notas experimentamos su transformación a un zombie y tenemos las icónicas líneas Ichi Tasty. Esta franquicia siempre ha sido bien representada en CinePR le he dedicado episodios de las películas que nunca vimos, le he dedicado reseñas a sus series tanto live action como animada y he reseñado varias de sus películas y ahora me toca hablar de este cortometraje fan-made pero antes de hablar sobre el filme es importante también saber el origen del mismo. En los pasados años hemos visto un crecimiento en la calidad de las producciones hechas por fanáticos e incluso en proyectos originales, esto en gran parte a las plataformas de recaudación de fondos como lo son Indiegogo y Kickstarter, de hecho yo hice un Indiegogo para mi cortometraje de horror El Hacho, una leyenda puertorriqueña, pronto en festivales. Pero si hablamos de producciones hechas con la ayuda de estas plataformas tenemos que hablar de Shelby Oaks de Chris Stuttman que se convirtió en la campaña más exitosa para una película independiente recaudando sobre un millón de dólares. También hay que hablar de la serie de Never Hike Alone la cual mientras se resolvía el problema legal de la franquicia nos dio a los fanáticos de la serie tres proyectos de calidad. Estoy mega entusiasmado de lo próximo que nos va a traer One Stump Film Gotham Noir, una película de horror de Batman con cosplay Chris como Bruce Wayne. Y hablando de Batman también durante años la gente de Bat in the Sun nos ha delictado con su super power beatdown y cortometrajes como Batman Dying is Easy. Y a esto se suma este cortometraje fan-made de Resident Evil. Me enteré de él porque yo sigo a JJ de Resident Evil. Como les dije yo soy fanático de esta franquicia y de muchas otras. Así que en YouTube normalmente yo no veo tantas cosas de películas. Lo que veo son cosas más de videojuegos. Ese es mi hobby. Aprender de videojuegos y de cómics y de manga, etcétera. Y Trash Days lo vemos desde su presentación en donde traen a la voz original de Resident Evil del 96. War y Sexton. The Keeper's Diary. A biohazard story. Y el resultado final es uno de calidad. No es perfecto. No. Pero qué importa al final del día cuando nos dieron el proyecto más cercano a los videojuegos que hemos visto. Esto es lo que Raccoon City pudo ser. Después vemos estos establishing shots. Uno tiene que hacer un double take para esto es CGI o esto es una toma real alterada con muchos efectos. La presentación está en la madre. Obviamente cuando vemos la mansión se ve en la madre. No me malinterpreten. Y vamos a hablar del CGI porque esto hay que hablarlo en base al contexto de lo que es. Uno no puede criticar por criticar. Ah, que el Hunter no se ve fotorrealístico. No se ve fotorrealístico porque cuando tuve una película de Hollywood, por ejemplo, una Avengers. Mira la cantidad de personas que trabajaron en los efectos especiales. Aquí lo que trabajaron fueron dos o tres personas. So, duh. Obviamente no va a tener la misma calidad. Pero se ve en la madre. Hay muchas cosas que hicieron bien en este cortometraje. Y hay efectos visuales que tú no te das cuenta que existan. A menos que no escuche, verdad, videos del director hablando de ello. Lo cual hice. Pero cuando uno está hablando de este tipo de proyectos que son proyectos fan made. Que son proyectos que son hechos con mucho sacrificio. Que no les va a dejar ningún tipo de dinero a las personas porque son realmente proyectos de pasión. Y el sueño sería, verdad, que los estudios Capcom y Constantine Field, que sabemos que no va a dejar soltar esos derechos. Pero que vean el trabajo de estos cineastas y digan, coño, deberíamos involucrarlo en lo próximo que nosotros vamos a hacer. Ojalá eso sea lo que pase. Porque esto demuestra el potencial que todavía tiene esta franquicia no explorado. Lo cual es ridículo porque todo está ahí. Específicamente si vamos a traducir los primeros dos juegos. Todo está ahí en los juegos. Es cuestión de adaptarlo. El gran error de Welcome to Raccoon City puede mezclar dos y tres juegos en una sola película. Si tuvieras hecho una película solamente dedicada a la mansión Spencer, hubiera sido la mejor película de Resident Evil jamás hecha. O solamente dedicada a Resident Evil 2, lo mismo. Hubiera sido la mejor película de Resident Evil jamás hecha. Pero no. Y este cortometraje demuestra eso. Abrimos con Jill Valentine, interpretada por Grace Manson, usando su lockpick para entrar a un cuarto. Porque obviamente, como dice Barry Burton... Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Y por cierto, por propósitos legales, el personaje de ella en los créditos no se llama Jill Valentine, sino detectiva mujer. Cuando Jill aparece, además de que la vestimenta es super accurate, pero una de las cosas que me pareció curiosa es que el fondo detrás de ella, el pasillo en forma de L, cuando yo abre la puerta, sigue ahí. Y se ve en la madre. Después vemos que entra al cuarto de, verdad, de Keeper. Este cortometraje visualmente en cuanto a su diseño escenario, está evocando a Resident Evil Remake. Y esto lo vemos cuando ella entra al cuarto y vemos hasta el reloj. Y claro, no todo lo que está en el cuarto es 100% accurate. Y claro, la iluminación del cuarto, que si voy a sobrecriticar el filme, ese sería como que mi mayor crítica. La iluminación de ese cuarto debía ser un poco más... debía tener un poco más de atmósfera. Estaba demasiado iluminado. Pero cuando uno se entera de cómo fue esta producción, pues lo que había era un crew bien pequeño, haciendo varias funciones. Algunos de estos son primerizos haciéndolo. Algunos, verdad, no tienen toda la experiencia del mundo. El resultado final para mí fue un excelente. Cuando uno ve el cuerpo del Keeper en Zombie, que yo pensaba que era maquillaje, pero es maquillaje y encima le hicieron una capa de CGI y se ve espectacular. Y entonces yo empiezo a leer las notas del Keeper. Pero si vemos bien el cuarto, no sé si es desde el principio, pero al final ciertamente lo vemos, que vemos un splash de sangre en la pared. Y el Keeper, cuando lo vemos, pues tiene un tiro en la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Tú llegas a tus previas conclusiones, porque cuando leemos las famosas notas, pues vemos el backstory de este personaje. Y para interpretarlo trajeron al Chris original, a Charlie Kralaski, quien interpretó en la escena live action del juego del 96 a Chris Redfield. Y la voz la hace Joe White, quien es la voz de Chris en Resident Evil Remake. Y voy a ser honesto. Su backstory me parece más interesante leerlo que verlo. Pero volvemos a lo mismo. Esto es un cortometraje fan made. ¿Qué tanto tú puedes hacer con poco presupuesto, con una franquicia tan grande? Yo creo que esta fue la decisión correcta, porque entonces deja a los fanáticos con ganas de explorar más. Y yo creo que lo próximo que se debería hacer no necesariamente estas personas. Ojalá que sean este mismo, verdad, este mismo crew con más gente ayudando y con más presupuesto. Quizá explorar un poquito más de lo que es Resident Evil o hacer otro cortometraje de uno de los personajes secundarios de Resident Evil 2 o incluso tres. Una de las cosas que me impresionó mucho fue el CGI del Hunter. Sí, se ve CGI, pero sí fueron más que dos o tres personas trabajando en él. Y la animación está en la madre cuando se mueve y tú le ves las branquias moviéndose. Obviamente aquí tenemos el easter egg de Resident Evil 2, el ojo y vemos a Albert Wesker. Ah, y también el point of view del Hunter, verdad, que es la primera vez que vemos al Hunter en el primer juego, un point of view. Y aquí también los sonidos. Esto es un fan-made, por ende va a tener mucho fanservice. Los sonidos de la computadora que está abregando el Keeper son los sonidos del juego. Hay un delay de ver y escuchar este cortometraje. Me encantó en ese sentido. Obviamente como vemos el cuerpo del Keeper, normalmente es el Keeper quien hace el jumpscare desde el armario para atacar al personaje, ya sea Chris o Jill. En esta ocasión vamos a ver un jumpscare o no, y eso me gustó mucho porque es como cuando tú juegas recién Evil Remake y estás pasando por el pasillo en donde los perros te van a atacar, pero no te atacan. Y después te atacan un poco más al frente, pues tiene esa misma sensación. Así que yo creo que en general esto es un gran cortometraje, un gran valor de producción. Creo que con el dinero que tenían, eran sobre 45 mil dólares, lograron recrear de una manera fiel la esencia de Resident Evil y Resident Evil Remake y traer lo mejor de los dos mundos. Y aún así ajustar ciertas cosas para traernos una nueva experiencia que no sea un copycat de lo que ya hemos visto, sino algo que se beneficia de lo anterior hecho y que pone su spin y que pone lo suyo para traer algo nuevo a la mesa de algo de lo que ya hemos visto y que justifica su existencia. Si esto no es una recreación bit by bit, un copy paste y ya, esto es algo que merece existir y que merece que se hagan más. Después de ver este cortometraje me he puesto a ver otros y en mi opinión hasta ahora este es y por mucho el mejor cortometraje hecho fan made de Resident Evil. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Keeper's Diary, a Biohazard Story, una B+. Y después de los créditos principales, que igualmente espectaculares la presentación de este corto, un 10 de 10, tenemos un preview de lo que podría ser su próximo proyecto también de una franquicia de Capcom que, si me preguntan, es una de las franquicias más olvidadas de Capcom que merece no tan solamente un remake, sino que le den cariño ya que es contemporánea con Resident Evil y con Silent Hill de Konami. Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!